Buenas noches a todos Pues nada, como un añito más vamos a presentar Lo que es la campaña de socios Va a ser nuestro primer acto para lo que es empezar ya la temporada 2024-2025 a tope Como hacemos todos los años Y que mejor que en estas bodegas Tan emblemáticas de Chipiona Nada, agradecer sobre todo a Fran Que siempre está dispuesto a ayudar con el club Nos ha cedido las instalaciones para poder hacer aquí el acto de hoy Agradecer a los socios Donde está nuestro socio número uno A todos los que han venido de la Junta Directiva Y a los jugadores del Senio Y al nuevo entrenador del Senio Nada, lo dicho Desde hoy empezamos la campaña 2024-2025 Y le voy a ceder la palabra ahora a Fran Bueno, nosotros lo primero es felicitar a Chipiona Porque se ha logrado el ascenso Que se logró de la forma que se logró Con mucho énfasis en el juego Con un equipo jugando como equipo Y una alegría enorme para todos los aficionados de Chipiona Y para toda la gente que le gusta y ama el fútbol Felicitar vuestra labor Vuestro trabajo, el trabajo de la directiva Que es encomiable, con pocos medios Y haciendo posible que Chipiona esté en el puesto ya que se merece Pero yo quería hoy también un poco Con tu permiso, Álex Felicitar a un chaval Un chaval que ya es veterano Un chaval que se quedaba encimismado Viendo el fútbol desde chiquitito Con esos capítulos de Oliver y de Benji En el que se quedaba y no había forma de quitarlo de allí No había forma, siempre enganchado Después empezó a romperle a la madre Todas las macetas que había y demás Y desde entonces tiene el fútbol en la mente Y ese es mi hijo David Yo me siento muy orgulloso, sinceramente De ser su padre No solo porque sea un estadio neurofutbolista Que lo es Sino lo más importante que es que es una gran persona Extraordinaria, humilde, trabajador Yo diría, casi me atrevo a decir Que muchas veces ha sido el alma De este equipo, del Chipiona Y enhorabuena Enhorabuena por haber renovado con el Chipiona Por haber seguido un año más La verdad es que Todos estamos muy contentos Yo estoy contentísimo, ¿no? Porque no se termina el fútbol Y se termina la ilusión del fútbol La ilusión siempre de competir De estar ahí, a pesar de la edad Un niño que estuvo en el Betis Que estuvo en el Jerez Cuando fichó por el Betis Yo prácticamente no pude hacer nada Ni mus Biscocho Y tu padre Coqui Lo hicieron todo Y bueno, estuvo allí un tiempo Extraordinario Que aprendió mucho Pero que luego pues Volvió al equipo de sus amores Al equipo de Chipiona Que es donde siempre ha querido estar Y donde ha hecho su carrera de futbolista Así que nada Para mí es un orgullo enorme David y ese tu padre Porque entraña muchos valores Muy positivos y muy buenos Y esa humildad Y ese jugar muy bien al fútbol Claro que lo llevas en tus genes, ¿no? Así que nada Bueno, pues siguiendo Primero que nada Fran, coincido contigo La verdad que Estamos súper contentos De la renovación De nuestro capitán ¿Vale? Y nada Ahora pediría A nuestro socio número uno Antonio Martín Y a nuestro capi De presentar lo que Es el nuevo cartel De la campaña de socios Y Y lo que va a ser Nuestro carnet de socios este año ¿Vale? Nos acercamos No sé, la verdad que Muchísimas gracias Al club Ahora mismo Me estoy nervioso y todo No me lo esperaba para nada Vamos Ha venido y no me lo esperaba Vamos Que muchísimas gracias Y nada Y está el candel Para que hagamos muchos socios Para que nos ayude Al club Que el club Necesita ayuda Y Y nada Que muchísimas gracias Por el fondo El candel Muchas gracias Buenas noches A todos Aunque deseamos poquito Pero bueno Buena gente Yo quisiera Agradecer a la junta directiva Este detalle tan bonito Que tiene conmigo Como número uno Del chipiona club de fútbol Y Está muy Muy contento Estoy muy satisfecho Porque me recuerda Estos años De mi juventud En la junta directiva Del chipiona Cuando Movíamos Autobuses Diez autobuses Para ir a Jelzira Y para llenar los campos Y Me recuerda Aquellos tiempos Y Gracias a Dios Todavía estamos por aquí Viviendo Y Apoyando al chipiona Club de fútbol Yo desde aquí Hago también Una llamada A la juventud Para apoyar al chipiona Que hay que apoyarlo Porque es el chipiona El club de fútbol Que nos presenta En toda la provincia En todo sitio Que hagan el favor De hacerse socios Muchos socios Para hacerlos más grandes Y Ya hicimos La Felicitación A la junta directiva Por escrito Y con nuestra presencia Pero aquí Públicamente La volvemos a hacer Mi junta directiva Y yo Archipiona Club de fútbol Enhorabuena Por vuestro trabajo Para terminar Agradecerle A nuestro socio Número uno Las palabras Porque Quien mejor que Poder Advertirnos Y Decirnos Lo que tenemos que hacer Ya que Yo creo que fue Uno de los fundadores De este club Y ya te digo El socio número uno Muchas gracias Y nada A David Que decirle Que Nada más que se planteó Esto en la junta directiva Que De De un año para acá Hemos planificado De que todos los años Le hagamos Un Un pequeño homenaje Con su foto En el carnet Y nada Todos coincidimos Que si alguien Se merece De que este año Represente Nuestro carnet De socio Al club No es otro Que nuestro Capitán Nada Muchas gracias Por todo lo que Debe dar Al club Capi Aplausos